Concretamente, el asunto de la euskera, el fomento de la euskera, el trabajar con la euskera día a día, digamos que ha sido algo progresivo. Sobre todo en los últimos 3-4 años es cuando le hemos dado un empujón mayor al tema de la euskera y hacemos varias cosas. Desde tener el paisaje lingüístico en dos idiomas, pasando por participar en la corrica comprando medio kilómetro, hasta tener en consideración a la hora de contratar a gente nueva que sean bilingües y también algo que ha funcionado mucho es el hecho de llevar aquí en el pecho una pegatina que ayuda o invita al cliente a ser cliente nuestro en euskera o en el idioma que él desee, si es castellano o castellano, si es euskera o euskera. Gracias por ver el video.